Tres canciones Paso a paso Paso 1 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 2 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Paso 3 Pitos, botón 15, bajos, dedo corazón, cerrando fuelle Paso 4 Pitos, botón 14, abriendo fuelle Paso 5 Pitos, botón 13, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 6 Bajos, dedo corazón, abriendo fuelle Paso 7 Bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 8 Pitos, botón 14 Pitos, botón 14, bajos, dedo índice, abriendo fuelle Paso 9 Pitos, botón 15, cerrando fuelle Sonaría así Paso 9 No se complique Aprenda el acorde Aprenda el acordeón paso a paso con nuestros métodos autodidácticos por números y por letras Nombre de los pitos Nombre de los pitos Hilera del 10, cerca a la parrilla Hilera del 20 Hilera del 30 Número en color verde indica abriendo fuelle Número en color rojo indica cerrando fuelle Ejemplos Número 11 En color verde abriendo fuelle Número 30 En color rojo cerrando fuelle Número 23 En color verde abriendo fuelle Número 27 En color rojo cerrando fuelle Nombre de los bajos Sol mayor Re mayor Do mayor Sol mayor Fa mayor Do mayor Mi mayor La menor La mayor Re menor Si bemol Si bemol Por favor No No Sin No Si bemol No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.